Guindas, beneficios antioxidantes. las guindas son unas frutas verdaderamente exquisitas, que pueden ser comidas solas, a través de mezclas de frutas, o bien en un buen postre, un helado, y mas en las fechas en las que nos encontramos, podría ser una muy buena elección. y es que muchos son los beneficios y propiedades de las guindas, las cuales como podremos ir viendo a lo largo del presente artículo pueden llegar a sorprender por su alto de importantísimo contenido en antioxidantes. eso si, debemos tener en cuenta que, aunque parecidas, las guindas vienen a ser una variedad de las cerezas silvestres, siendo las antecesoras de todas las variedades que existen actualmente. beneficios y propiedades de las guindas, durante años se ha escuchado, o leído, que comer guindas puede ser ideal a la hora de luchar o de prevenir las enfermedades cardiovasculares. no en vano, si nos atenemos a algunas de sus virtudes, es cierto que su alto contenido en antioxidantes, especialmente en unas sustancias que le dan su característico color y que recibe el nombre de antocianinas, forman parte de los conocidos como flavonoides, pero siendo las mas potentes que existen. por este motivo, las guindas pueden ayudar a bajar tanto el colesterol alto como los triglicéridos, a prevenir las inflamaciones y el daño provocado por los radicales libres. además, pueden ser unos frutos que no deben faltar en dietas de adelgazamiento, ya que además contar con un aporte calórico muy bajo, pueden ayudar a reducir el tejido adiposo o la grasa abdominal.